Chip M1 Pro o M1 Max de Apple para desatar toda la potencia de la CPU, la GPU y aprendizaje automático, ¿vale? CPU de hasta 10 núcleos con un rendimiento de hasta 3,7 veces superior para hacer tareas complejas en un suspiro. GPU de hasta 32 núcleos con gráficos hasta 15 veces más veloces para acelerar los juegos y apps más exigentes. Neutral Engine de 16 núcleos que multiplica por 11 la velocidad de aprendizaje automático. Autonomía nunca vista que alcanza las 17 horas. Hasta 64 GB de memoria unificada para que todo sea más rápido y fluido. Hasta 8 TB de almacenamiento SSD mega rápido para abrir apps y archivos al instante. Asombrosa pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas con rango dinámico y relación de contrastes extremos. Si todo esto no fuera suficiente, también cuenta con una cámara FaceTimes HD a 1080p con procesador de señal de imagen avanzado para una mayor nitidez en las videollamadas. También cuenta con un sistema de tesis altavoces con cancelación de fuerza en los woofers. Algunos detalles como la marca ya los hemos mencionado, pero sería la marca Apple, con el nombre de modelo MacBook Pro. Tamaño de pantalla son 14 pulgadas, color gris espacial, modelo Apple M1, ese sería el modelo de CPU. Luego estaría el tamaño de memoria RAM instalada 16 GB. Tiene también un sistema operativo que es el Mac OS, descripción de la tarjeta gráfica integrada, velocidad de CPU 3.1 GHz, descripción del disco duro SSD. Por otra parte también tenemos algunos detalles como por ejemplo un chip M1 Pro o M1 Max ultra rápidos para un rendimiento y una autonomía difíciles de creer. Una espectacular pantalla Wicked, retina XDR y todos los puertos que necesitas. Ya está aquí el portátil que estabas esperando. Derrocha potencia y ahorra batería. Los chips M1 Pro y el M1 Max son tan eficientes que combinan un rendimiento fuera de serie con una autonomía increíble. Edita vídeos 8K. Compila códigos o renderiza escenas complejas en 3D, como si nada y en cualquier parte. Una pasada hasta 21 horas de autonomía. Tenemos por otra parte también chips de Apple. Rendimiento gráfico hasta 4 veces superior y aprendizaje automático 5 veces más rápido. En el modelo de 16 pulgadas, rendimiento gráfico hasta 13 veces superior y aprendizaje automático 11 veces más rápido en el modelo de 14 pulgadas. También cuenta con la XDR, que es la pantalla de retina. La XDR ofrece un rango dinámico extremo y un contraste increíble. Disfruta de sombras ultra detalladas, negros más intensos y colores más realistas que nunca. Hasta 1000 bits de brillo sostenido, ¿vale? Y de brillo máximo serían 1600. Luego tendríamos, por ejemplo, en el tema de la cámara FaceTime HD, a 1080p mejorada, ¿vale? Potente sistema de sonido de 6 altavoces, con audio especial y micrófonos con calidad de estudio, para verte y oírte mejor. Luego tendríamos también más puertos que ningún otro. Puertos a lo grande. SDXC, HDMI, Thunderbolt 4 y entrada para auriculares y Mac SAFE 3 para cargar el portátil. Monitores externos. Conecta hasta 3 monitores Pro Display XDR y un televisor 4K. Chips M1 y M1 Max. Ya hay más de 10.000 apps y plugins compatibles con los chips Apple de MacBoss, como el Final Cut Pro, Logic Pro, Cinema 4 y Microsoft 365. Con los chips de Apple MacOS, el Mac ofrece un rendimiento fuera de serie y una autonomía tremenda. Combina el Mac con otros dispositivos Apple y verás que todo funciona en sintonía. Es intuitivo. Ponerse manos a la obra no puede ser más fácil. Inicia sesión con tus cuentas de iCloud y ya tienes tus fotos, vídeos, música y mucho más. Sensor de luz ambiental, trackpad, force, trouch. Con control preciso del cursor y sensibilidad a la presión. Permite activar el clic fuerte, los aceleradores, el trazo sensible a la presión y los gestos multi-tauch. Cámara FaceTime HD a 1080p, contenido de la caja Macboard Pro, adaptador de corriente USB-C y cable de USB-A MacSafe 3. Dimensiones pues cuenta con 1.55 x 22.12 x 31.25 cm. Peso pues 1.61 kg. Y bueno, aproximadamente normalmente este tipo de productos tienen de garantía pues unos 3 años, ¿vale? También dependiendo en el lugar en el que lo compréis. Podéis comprarlo desde las tiendas de Apple o en otras tiendas, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, pues dejarme un like, ¿vale? Y poco más que decir. Creo que, repito lo que he dicho al principio, este es el producto más caro que he subido al canal. Y bueno, creo que merecía la pena que os diera muchos detalles, que os hablase de muchos temas interesantes. Algunos os lo he repetido algunas veces, dos veces, para que quedase claro y no haya ningún margen de dudas y poder resolveros ese tipo de dudas que tengáis con este producto, ¿vale? Con esto lo voy a finalizar. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Activad la campanita, ¿vale? Para que os puedan avisar en otros futuros vídeos. Y en comentarios, dejadme comentarios relacionados con esto, ¿vale? Dicho esto, espero que estéis muy bien, mandaros un saludo y hasta la próxima.